Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que nos está facilitando el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stabia, a quien agradecemos especialmente por cedernos el espacio y por las investigaciones que se realizan acá desde hace casi 100 años, con jornadas a puertas abiertas, donde tenemos nuestros investigadores de alto nivel y que a veces desconocemos y es bueno tenerlos presentes. Estar atentos en la página web que es iibce.org y ahí ustedes pueden encontrar información, pueden encontrar las actividades que se hacen y de alguna manera acercarse a lo que aquí se investiga. Incluso habrán observado alguna vez que también aquí en el Departamento de Microbiología, en el cual integra Claudia, se ha estudiado cómo tener un test más rápido de la COVID-19, etc. Digamos, tenemos alta tecnología, altos conocimientos en esta casa y creemos que es importante que estemos aquí, agradecemos por eso especialmente. La Comisión Nacional de Defensa del Agua, que está bregando por el agua de todos desde hace casi dos décadas, está tratando de organizar una serie de charlas en un ciclo de formación y nos parece fundamental la parte de las ciencias naturales, o sea, de cómo está el agua, las condiciones del agua y por qué está, que las compañeras nos van a transmitir. Claudia Piccini, Carla Kruk, ambas doctoras en biología, que han hecho muchísimas investigaciones y que han trabajado incansablemente por conocer la situación y por proponer cambios para que nuestra vida tenga mejor calidad y hoy lo verán ustedes en todo eso. Creo que por ahí, y por otro lado un saludo, que hoy es el cumpleaños de la Asociación de Estudiantes de Agronomía y acá tenemos dos representantes, no pueden haber más por el tema del protopole y poca gente presente. Y bueno, es un aniversario para nosotros muy importante, porque ha sido una asociación de estudiantes que ha peleado y que necesita nuevas energías y nuevos jóvenes en eso. Así que por ahí la parte introductoria, y me toca un poco, es decir, la parte de lo que se llama es moderar, que es una cosa bastante compleja, pero entre otras cosas, tratar de plantear una mirada geopolítica, geoestratégica. Poder entender, en la medida que nosotros estamos hablando de nuestras cuencas, de nuestros territorios, y estamos hablando de territorio que no tiene límites políticos, perdón, tiene límites políticos, pero no son los límites que el territorio cree tener, que un río no es un límite, sino que la naturaleza sigue de largo en el río o lo que sea. Queremos ver algunas imágenes, si es posible empezar a pasarlas, para ubicar a nuestro país, por un lado, el rol histórico creo que no nos vamos a esplayar ahora, porque el rol histórico ha sido bastante triste. Nosotros hemos participado de cosas como uruguayos, que no hubiéramos querido estar nunca, desde que se creó el Estado, que se le llama Estado Tapón o lo que sea, que ha participado en las matanzas a los hermanos paraguayos en la guerra de la triple alianza, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con su situación geopolítica. Ahí lo pusimos en un círculo y estamos viendo justamente unos mapas que nos muestra un ex vicepresidente de Administración Nacional de Puertos, justamente señalando la importancia de Uruguay en este momento como polo logístico del sur. El rol que está cumpliendo es que no lo decidimos nosotros, tampoco nuestros gobernantes, que quizás sea eso también lo llamativo, ¿no? O sea, quien gobierna no toma las decisiones, están tomando por fuera de los gobernantes las decisiones de qué rol va a cumplir Uruguay, Argentina, Brasil, no solo Uruguay, ¿verdad? Pero nosotros hoy estamos en Uruguay, antes éramos la banda oriental, ahora somos Uruguay, y entonces seguimos ahí, y ahí vemos, es una pena que no vemos cómo se dan esas líneas que lo habíamos preparado para que se fueran moviendo. En este manejo geopolítico de polo logístico del sur, por Uruguay van a llegar en distintas líneas y van a salir otras líneas en una suerte de manejo de territorio marítimo y territorio terrestre, al servicio de las corporaciones que quieren hacer negocios. Entonces, para eso podemos seguir, vamos a ver, que está relacionado a la iniciativa de infraestructura regional sudamericana, y es una iniciativa que tiene 20 años de existencia, y sin embargo, muchas veces nos olvidamos de ella, ya hemos hablado en muchas oportunidades. La iniciativa de infraestructura regional sudamericana se asocia al Plan Puebla-Panamá, que lo vamos a ver en un próximo mapa, y que también tiene que ver con otro proyecto más al norte, que es unir todo el continente americano, América del Norte, Central y del Sur, a través de carreteras terrestres, carreteras, fluviales, todo mega, a escala enorme, para lo cual no importa qué hay en el medio. La naturaleza en general molesta a los que hacen negocios, si el río tiene su recoveco, su monte ribereño, hay que derribarlo porque hay que tratar de que sea recto para que las barcazas pasen rápidamente, por lo tanto, eso impide ver los impactos que tienen esas barcazas sobre nuestros ríos, porque están pasando durante todo el día, durante todos los días del año, a las 24 horas, están tirando basura, están iluminando el río, y etcétera, etcétera. Entonces, esta iniciativa de infraestructura está hecha para tener territorios de rápido acceso donde está la materia prima que quiere llevarse rápidamente, pero también es una forma, como dicen los estudiosos del tema, para generar espacios donde nos toman nuestras ideas, y hacen que modulemos nuestras relaciones entre nosotros en torno a esos territorios que han sido trazados en carreteras, en carreteras fluviales, porque de alguna manera son todas carreteras. Ahí tenemos un mapito donde vemos que la UNASUR, que se supone que era una organización de los países de otra manera, lo tomó. Si vamos a la página de la irsa.org, vemos que dice posiplante irsa, es lo mismo, pero la página es irsa. No han cambiado absolutamente nada, y ahí está el criterio del extractivismo. En el fondo, que es el mismo, sea cualquier tipo de país, cualquier tipo de gobierno, de izquierdo, de derecha, de lo que sea. Todos, de alguna manera, se suman al extractivismo atroz, que es chupemos de la tierra y del agua todo lo que puede darlo, para lo que sea, para uno, para hacer negocio, y para otro, para supuestamente repartir, desconociendo que eso hace que nosotros nos quedemos sin nuestros cimientos. Sin nuestros cimientos, que cuando desaparezca, se nos cae el techo encima, y no nos dimos cuenta. Y ahí está el mapita anterior que muestra todo. El NAWAPA, que es el North American Water and Power Alliance, quiere decir, esa alianza de la década de 50, Estados Unidos la tenía desde más al norte, para asegurarse agua y energía. Después, el Plan Puebla Panamá, que ahora cambió de nombre, el mesoamericano, y está el famoso Tren Maya, que hoy AMLO lo está queriendo llevar adelante. O sea, se va dando. Y además, estas carreteras y estos megaemprendimientos, se van haciendo de a poquito, por eso no generan la resistencia en los pueblos. Porque no se ven, si no sabemos que atrás está esta iniciativa, no lo vemos. El día que nos damos cuenta, conectaron todo, y ahí ya es más o menos tarde. Entonces, seguimos allí, y vemos, con esa flechita que se movía, pero lo que están mostrando es, cómo, en todo el continente sudamericano, los ríos que no están unidos, se van a buscar de unir, porque así se hace la mega carretera, atravesando todo el sur. Pasamos otra vez, y ahí también, grosso modo, lo que sería el eje Mercosur-Chile. En la página van a ver todos los ejes, y es para tirarse los pelos, de preocuparse realmente por qué esto pasa. Y acá vemos un poco lo que es el tema exactamente de la hidroía Paraguay-Paraná. Son los megaemprendimientos, no importa qué empresa es, sino que todas están haciendo el mismo fin. Voy a cortar, por favor, si podés pasarme la próxima. Y ahí es lo que está mostrando, que están atravesando territorios que incluyen personas. Entonces, el que esté en el camino molesta, y arrasamos con poblaciones. Y por eso, lo que hoy no lo voy a tomar, que es todo el tema, el centro de nuestro tema, que el cambio del uso del suelo, que los compañeros van a hablar sobre todo eso, está en esto. Es decir, cómo te obliga de alguna manera, y decimos, pero ¿y cómo? Yo estoy acá, y yo nací acá, viví acá, ¿por qué me tengo que correr? ¿Y por qué molestás? Estás en territorio donde nosotros tenemos que atravesar para llegar a los bienes comunes, la materia prima, lo que sea, que nos importa llevarnos. Entonces, de alguna manera, esos puntos que están marcados ahí, ustedes los pueden ver, nos parece importante tenerlos, y es depredador desde cualquier punto de vista que lo veamos. Creo que este era el último. Ahora pasan, Carla, Carla Cruz con ustedes, y nosotros recibimos preguntas a través del chat de la web, y acá los presentes también pueden hacerlas directamente. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar participando en esta reunión, y en este grupo. Quería empezar con un evento que todos vivimos, en el verano del año 2019, verano pasado, y con esta imagen que nos conecta, igual que lo que acaba de contar en la gente, nos conecta a lo largo de los territorios, y a lo largo de las cuencas, ¿no? Esta es una imagen de la florecía excepcional que tuvimos en el verano del 2019, que cubrió 950 kilómetros de costa uruguaya, desde el embalse de Salto Grande, desde la norte de Uruguay, desde Artigas, hasta el este, en las playas de Rocha. Seguimos hasta un deudación, inclusive, donde tenemos a unos compañeros investigadores que también la han visto. Este fue un evento que llamó la atención de toda la población, y fue, lo podemos ver como una ventana de oportunidad, porque la población en general vio con sus propios ojos, de alguna manera, los efectos de la forma de producción que tenemos hoy en día, y esto que estaba contando a los GIC. En todo el país, todos los uruguayos fueron capaces de identificar a la zona bacteria en el agua, y hoy en día, nos hubieran hecho un pulso práctico de la identificación de esa zona bacteria, ¿no? Porque todos pudieron reconocer y presenciar esas sustancias en el agua. Siguiente. Esto ocurrió, estábamos un día trabajando, yo trabajo en Facultad de Ciencias, y en el Centro Universitario Regional del Este, en Rocha, y estábamos trabajando el fin de enero, en la sede en Rocha, y tuvimos un llamado de los guardavidas, diciendo que observaban seanobacterias en la playa. Esas seanobacterias, era la primera vez en la historia que llegaban a la costa de Rocha, las costas de Rocha son saladas, normalmente no se desarrollan estos organismos, pero bueno, acá les contamos un poco por qué fue que llegó esas floreaciones de allí. Estas floreaciones son crecimiento rápido y digamos más allá de lo normal de algunos organismos que se nacen a no bacterias, que son muy primitivos y tienen características que las hacen muy buenas competidoras por los recursos en condiciones globalizadas, productivas, que generan determinadas condiciones globalizadas de pérdida de calidad de agua. Entonces estas floreaciones se observaron en toda la costa iniciando el 15 de enero en San Tarazú, en Tarnelo, el 16 de enero en Colonia, la siguiente, ahí van pasando, después el 28 de enero estaban en Montevideo, la siguiente, el 29 de enero estaban en Punta del Este, en plena temporada turística, donde estaban todos los visitantes extranjeros también en la zona, y por primera vez en la historia tuvimos floreaciones, una floreación masiva, una acumulación verde y fácilmente identificable en La Balconada, que es una de las playas más turísticas de la Paloma. Esa noche nos reunimos con Dinara, con la promotología de la Intendencia, con la Intendencia, y por primera vez en la historia tuvimos la bandera sanitaria en las playas de Rocha, en La Balconada del Cabito, el día 31 de enero. Nosotros la tuvimos en La Balconada Sanitaria, en medio de una temporada que venía bastante mal, es una zona que se mantiene a lo largo del año en base a la actividad turística, pero además la tuvimos en lugares muy importantes para la conservación, como son las lagunas costeras, que normalmente no tienen estas cianobacterias, pero como tienen esa dinámica de apertura de la barra, entran adentro de las lagunas, siguiente, inoculando estos organismos para el futuro desarrollo. ¿Qué son estas? Acá, creo que en general todos sabemos ya qué son, pero bueno, las fracciones son ese crecimiento excesivo de cianobacterias o microalgas, pero en general de cianobacterias que son las problemáticas, que rápidamente alcanzan biomasas muy grandes y generan esos manchones verdientes que todos pueden mover. Esas biomasas están asociadas a una alta concentración de nutrientes, a temperaturas altas, pero no necesariamente al verano porque pueden ocurrir todo el año y en general a bajas salinidades, agua dulce, pero bueno, llamativamente las tuvimos hasta en salinidades de 30 que salían ahí. Y bueno, ¿por qué tuvimos esas cianobacterias? Bueno, porque nuestra costa, la costa del río La Plata y el océano Atlántico está en el marco de una cuenca multinacional, digamos, son cinco países con todas las capitales de esos países, que tienen una forma de producción asociada al territorio con uso intensivo de fertilizantes y con un paquete de químicos que favorece el aumento de la cantidad de nutrientes que es en la tierra que cuando llueve llegan hasta el agua y allí las cianobacterias los consumen y aumenta su biomasa. Y además en ese mismo territorio tenemos más de 100 embalses de alta capacidad que lo que generan es la retención del agua, el agua queda quieta, se llena de nutrientes como vemos en esa imagen, de distintas fuentes, las cianobacterias aumentan su biomasa y la gestión y la dinámica de esos embalses hace que cuando las lluvias son muy altas se libere el agua y toda esa agua nos conecta y nos trae las cianobacterias a la costa. O sea, no hay un lavado, con este evento como que hubieron diferentes mitos que se generaron y se destruyeron como por ejemplo que las cianobacterias sobreviven, se duelen con la salida, bueno no, las cianobacterias pueden aguantar la salida y además se seleccionan las cepas más tóxicas. Por otro lado, bueno, si entran nutrientes a los embalses entran demasiados nutrientes van a dejar de crecer las cianobacterias, no, las cianobacterias van a seguir creciendo cada vez más porque se distribuyen aguas abajo. Siguiente. Esto es lo que se llama el proceso de eutrofización, un aumento de los nutrientes genera un aumento de la biomasa, una pérdida de la calidad de agua, del color, de la generando turbidez. Siguiente. En este evento particular tuvimos una sinergia con un evento climático, una variación climática que también tiene que ver con los cambios probados en la forma de producción en el planeta, que son los cambios climáticos. Tenemos una tendencia al aumento de las lluvias en nuestra zona, en nuestra cuenca, lo que está generando un aumento de caudales y justamente que se arrastre cada vez más toda la biomasa de cianobacteria que se desarrolla asociado a los aumentos en la carga de nutrientes y otras fertilizantes y otras sustancias que se usan en los territorios. Y bueno, esto es lo que genera que continuamente estamos bombeando cianobacterias de los embalses asociados a territorios donde se hace una producción intensiva que está llegando a lugares donde no esperaríamos tener y que está además inoculando sistemas que son muy relevantes para la conservación pero no solo para la conservación sino para una serie de otros usos por ejemplo turísticos por ejemplo para extracción de agua potable por ejemplo para pesquerías. Bueno, esto es lo que les mostraba les quería mostrar un poco cómo ha cambiado la cantidad de hectáreas que se han cultivado a lo largo del tiempo esto es un tomado de lo que está en base en datos del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca donde se ve desde el 85 hasta el 2019 cómo ha aumentado el área de cultivo de distintos olefinazos. Si esto lo comparamos como cómo ha aumentado la cantidad de cianobacterias en el río Uruguay hay un paralelismo bastante notorio en realidad acá esto es un eje que está logaritmizado acá aparece un aumento lineal pero en realidad hay un aumento logarítmico o sea que los valores son extremadamente altos esto es la cantidad de cianobacterias que tenemos en el río Uruguay Siguiente Esto se puede asociar a diferentes actividades que se han generado a lo largo del tiempo en las cuentas asociadas al río Uruguay entre ellas la construcción del embalse de Santo Gran Siguiente Acá lo que vemos son algunas imágenes satelitales del embalse es un embalse muy grande donde hay una acumulación enorme de agua y de distintas sustancias que alimentan las cianobacterias ahí podemos ver esas imágenes de cianobacterias en el embalse inclusive las podemos encontrar durante todo el año en Uruguay nuestras temperaturas no son limitantes para cianobacterias no se congelan en la superficie de los lagos entonces se pueden mantener todo el año y cada año hay más porque ese inoculo va aumentando de cantidad y se va lavando agua esto es simplemente para ver esto es el análisis de antes y después de la construcción del embalse de la cantidad de cianobacterias Siguiente no solo el embalse de Santo Grande también el embalse del río Negro los embalses del río Negro tienen presencia cada vez mayor de cianobacterias estos son dos trabajos realizados por compañeros del grupo Guillermo Chalat y de Luis Obriot donde muestran la gran cantidad de cianobacterias que se han desarrollado en los embalses de río Negro los embalses además y estas condiciones globalizadas de uso de la tierra que generan condiciones globalizadas en la calidad del agua favorecen el desarrollo de lo que se llama las toxinas de cianobacterias estos embalses tienen condiciones ideales para algunos grupos de cianobacterias y las condiciones ideales para que estos grupos se expresen produciendo toxinas una diversidad de toxinas que no disminuye porque aumente la sal estos son experimentos realizados por un estudiante Claudio de Mía durante su doctorado ven que a diferentes salinidades tenemos presencia de toxinas y a diferentes temperaturas también no hay una limitación la limitación o sería que podríamos generar para que no tuviese más toxinas sería disminuir la cantidad de embalses y por supuesto disminuir la cantidad de entrada de los embalses y estas son las proyecciones de aumentos de cagada del río Uruguay con las proyecciones de cambio climático lo que pueden observar es que va a seguir aumentando lo que va a seguir aumentando el bombeo de xenobacterias aguas abajo en el futuro siguiente bueno toda la situación actual en Uruguay esto es un trabajo de otra investigadora uruguaya Silvia Donilla es que todo Uruguay todos los cuerpos de agua o gran parte de los cuerpos de agua que están en zonas donde hay cultivos de este tipo tienen presencia de xenobacterias ahí tenemos el río Negro tenemos el arroyo Baliza la laguna de Castillos las playas de Montevideo de Malces Alto Grande bueno y hay muchos otros sistemas que podemos llegar a estar siguiendo y la bandera sanitaria también es ahora algo que nos sigue todas las temporadas desde hace ya 10 años tenemos todas las temporadas en las alterias en las costas de Uruguay pero bueno ¿por qué es importante que no haya xenobacterias? ¿y por qué es importante que tengamos agua de calidad? los sistemas acuáticos y al lado de los sistemas acuáticos tiene diferentes usos lo que se llama diferentes servicios tanto para tomar como para bañarnos que serían como esos directos como para darle beber al ganado como para regar también los cuerpos de agua cumplen otros servicios que son indirectos como por ejemplo la protección de la costa acá tenía un listado de diferentes usos pero lo pasamos siguiente ¿qué es lo que pasa? nuestra cuenca hídrica nuestro ciclo hidrológico hoy en día no es un ciclo hidrológico natural sino que es un ciclo hidrológico que ha sido modificado por las actividades del agua es que ya lo que ocurre desde aguas arriba es una reducción en la calidad y cantidad de agua entonces lo que ocurre a lo largo de la cuenca y asociado a los diferentes usos es que llegamos a aguas abajo a tener agua de mala calidad y en fin bajo volumen bueno entonces lo que tenemos son diferentes formas de prevenir digamos o de cuidar estos servicios que nos da los recursos acuáticos cuyo objetivo es evitar los riesgos de tener agua de mala calidad estos riesgos por ejemplo son en evitar problemas de salud y tenemos diferentes normativas reglamentaciones planes nacionales diferentes monitores sin embargo estos tienen varias limitaciones no son actualizados y por ejemplo la presencia de cianotoxinas que son estas sustancias que están en el agua y que generan problemas a la salud no están consideradas hay diferentes toxinas principalmente hay tres grandes grupos de toxinas son las toxinas que generan problemas en la piel toxinas que generan problemas hepáticos y toxinas que generan problemas neurológicos sin embargo hay una gran variedad de toxinas hay cientos de toxinas y sus efectos no son claros y no se miden su presencia en el agua por ejemplo tenemos toxinas que afectan estos diferentes órganos y sistemas y en general las tenemos en el ambiente en cientos de variedades hay muchas sustancias muchas toxinas que coexisten en el ambiente y no las medimos ni siquiera sabemos cuáles son sus efectos y esos efectos pueden ser efectos agudos que es el consumo de agua por ejemplo con una alta concentración de cianobacterias o pueden ser efectos crónicos que es el consumo durante toda la vida de bajas concentraciones de toxinas eso está demostrado científicamente que produce problemas a la salud está demostrado que bañarse en agua con cianobacterias genera problemas de salud problemas de la piel alérgicos problemas respiratorios problemas digestivos genera cáncer o sea está demostrado tenemos un caso en Uruguay del año 2015 no sé si lo conocen en el journal Adel de una niña y su familia que estaba bañando en las playas de Montevideo Carrasco y Malvin estuvieron dos o tres días bañándose empezaron a tener síntomas gastrointestinales fueron a la policlínica le diagnosticaron este problema de los que virus de verano sin embargo le mandaron una dieta específica y los adultos empezaron a mejorar pero la niña siguió cada vez peor acá tenemos un poco la descripción de los íntomas la niña tuvo que ser hospitalizada tenía diarrea vómitos fatiga empezó a tener fallas en el hígado a los cinco días y fue trasladado a Buenos Aires y se le diagnosticó hepatitis autoinmune y tuvieron que trasplantar el hígado sacar el hígado conseguir otro hígado y que anduviera después de ese hígado viajó a España y cuando lo abrieron se encontraban que estaba lleno de cianotoxicos entonces un diagnóstico equivocado y finalmente el diagnóstico era que la niña había estado en contacto con cianobacterias en las playas de Montevideo tenemos monitoreo de la calidad de agua y sabíamos que había cianobacterias había bandera sanitaria sin embargo los médicos que la atendieron no sabían ni preguntaron si esa niña había estado en algún lugar particular en los días previos y supusieron que era un problema típico de veneno esto salió todo bien y la niña sobrevivió pero siguiente tenemos también otro caso en Salto en Mance de Salto es otra persona que estaba haciendo deportes náuticos y tuvo un problema neurotóxico tuvo CTI también se le diagnosticó estrés y finalmente el problema era que había estado inhalando digamos aire con toxinas de cianobacteria siguiente en ambos casos lo que hay es una falta de conexión entre el conocimiento del ambiente y los monitoreos que realmente existen o sea hay monitoreo de la calidad de agua pero no hay un reconocimiento que la calidad del agua y del ambiente afecta la salud esto resulta en que se hacen diagnósticos equivocados y probablemente hay muchos casos que no se sabe que son resultado de la pérdida de calidad del agua siguiente después tenemos otros efectos que son los efectos crónicos estos son efectos agudos ¿verdad? ¿verdad? cuando uno realmente entra en contacto con una concentración muy alta de sanobacteria los efectos crónicos son el contacto con una sustancia tóxica en baja concentración ¿qué pasa? nosotros adultos empezamos a tener contacto con esta sustancia ya cuando éramos más grandes los niños hoy en día están teniendo contacto con esta sustancia durante toda su vida y además durante su infancia durante su desarrollo entonces digamos que es un tema delicado hay varios estudios ya el primero en el 2009 que demuestra la existencia de efectos crónicos por exposición a agua de consumo con bajas concentraciones genólicas o sea está demostrado ahí les puse algunos ejemplos por ejemplo por observarse con teoría de toxinas en sangre o en suero o en harina siguiente también hay estudios que demuestran efectos de salud ciclónicos por consumo de peces que están en ambientes con toxinas o que estuvieron en ambientes con toxinas porque las toxinas se bioacumulan en el tejido o quedan también en el sistema digestivo de los camarones por ejemplo esto pasa frecuentemente en rochas tenemos floraciones en la laguna de castillos que es una laguna donde se ve bueno todos comemos camarón de la laguna de castillos si usa rocha o de la laguna de rocha estos camarones y hubo un evento también que también un estudio que no ha sido publicado todavía donde se encuentra que también los peces en la laguna tienen problemas en el hígado por cortes histológicos con toxinas o sea y hay varios estudios en todo el mundo que indican que hay efectos de las toxinas por consumo de peces sin embargo en estos eventos en el evento de 2019 en las playas se dijo que en realidad no habría problema en seguir consumiendo los peces que están en esa producción siguiente esto es para traerles un trabajo de un estudiante de la licenciatura de gestión ambiental en rocha donde estudiamos las anobacterias de las dos lagunas encontramos por lo menos 15 especies que tenían por lo menos 10 toxinas potencialmente productoras de toxinas y analizando los peces que encontramos en la laguna encontramos cuatro especies de peces que son los más consumidos localmente y los más exportados que además son los más vulnerables según la literatura internacional a esas toxinas que encontramos pero bueno sin embargo Uruguay no tiene por qué o sea por qué en Uruguay parecería que no hay problemas de salud asociados a mala calidad del ambiente en Uruguay no tenemos un registro de las enfermedades que podrían estar asociadas al ambiente inclusive en algunos casos como la hepatitis que es una enfermedad que está asociada a la mala calidad del agua que es obligatoria su registro no siempre se registra entonces tenemos un déficit en el monitoreo de los problemas de salud que pueden estar asociados a la salud quién es el que define que hay que monitorear y hay que tener en cuenta estas problemáticas ambientales es el Ministerio de Salud Público el Ministerio de Salud Público es el primero y el último al definir que hay que tener en cuenta estas condiciones y en particular la división de salud ambiental para el evento para el evento para el evento del 2019 en particular hay unos boletines que son boletines de la división epidemiología que mencionaron el tema de las cenobacterias pero no encontraron ningún caso que pudiese haber estado asociado a ese evento ¿cuáles son los objetivos nacionales sanitarios? estas ya son del 2020 no hay una autorización creo de los objetivos sanitarios en ningún momento aparece el agua como algo que hay que cuidar porque puede afectar la salud o el ambiente en general aparecen como otros elementos como el sistema sanitario hay que mejorar la atención tener horas más rápidamente pero no hay que fumar o hay que hacer ejercicio pero no hay nada que tenga que ver con el ambiente no está considerado los objetivos nacionales sanitarios de nuestro país sin embargo si uno mira las principales causas de muerte en el mundo acá agrupadas según la fuente de ingresos bajos ingresos ingresos medianos ingresos altos las que tienen que ver con pérdida de calidad de agua ocupan algunos de los primeros lugares aquellas de las infecciones respiratorias enfermedades diarreicas que ahora va a hablar Claudia son de las que producen más muertes en el mundo y tienen que ver con la totalidad del ambiente entonces hay algunas contradicciones uno mejora el sistema de salud para atender mejor a la gente pero cuando la gente vuelve a su casa vuelve al lugar donde se enferma que es un ambiente contaminante acá hay algunos ejemplos entonces bueno la idea es buscar alternativas y existen alternativas a este sistema basado en las externalidades no en medidas y las pedias necesarias que no es ni obtener igualdad ni equidad sino dejar entrar a la gente a jugar a la cancha o sea que ahora va a hablar Claudia Kichini no se nos entrever en Carla y Claudia si muchas gracias por la invitación y bienvenidos al instituto tenemos una audiencia bastante grande igual para 10, 12 personas por si no están por protocolos este bueno para enganchar un poco con lo que estaba hablando Carla de las consecuencias del uso que damos y la tierra sobre la calidad del agua y bueno ella en especial habló extensivamente de las floraciones hay otros efectos que no son solamente las cianobacterias y las cianotoxinas que ya de por sí son muy graves sino que existen una multiplicidad de consecuencias que tampoco se están teniendo en cuenta que tampoco se monitorean o si se monitorean son métodos los métodos de monitoreo son tan caros y a veces tan complejos que no se hacen de manera rutinaria sino que se hacen otro tipo de cosas entonces como decían también al principio Carla el uso del paquete tecnológico que se usa en la agricultura hace que se usen muchos fertilizantes y esto una de las consecuencias que estuvimos hablando de las floraciones de cianobacterias pero también está la modificación de los de los cursos de agua como la eliminación de la vegetación ribereña si uno mira fotos aéreas o lo que sea de Uruguay va a ver que los ríos más importantes casi no tienen bosque o monte alrededor monte ripario la canalización que habló Ian Ajit para hacerlos navegables la generación de embalses para suministro de agua o para riego todo eso son modificaciones que se le hacen a los cursos de agua que tienen también a la larga consecuencias no solo para la salud ambiental sino también humana y sobre todo en los últimos años que estamos además de haber cambiado de ser un país de ganadería extensiva a hacer agricultura intensiva también estamos ahora empezando a ser más intensiva la cría de animales entonces eso también el amontonamiento de personas en ciudades y animales en lugares también tiene consecuencias a nivel de la salud que son quizás a las que más se le está dando atención en este momento porque los animales ahora vamos a ver un poco más adelante se le presta más atención a la salud animal y al impacto de estas prácticas en la salud humana que a otras que a otros problemas en la siguiente acá vemos en estos mapas son sacados del plan nacional de aguas que ya se refirieron a él hace un rato y se ven los cambios en 10 años creo que son más o menos un poco más de los cambios en el uso del suelo 20 años cambios que ocurrieron en Uruguay en el uso del suelo y se ve rápidamente no hay que analizarlo mucho para ver cómo aumentó se expandió la actividad agrícola sobre todo la relacionada a grandes extensiones de soja deforestación y de arroz que son los tres círculos que están ahí marcados en el siguiente vemos que esos círculos donde se incrementó tanto el cultivo coinciden con los sitios del país con los lugares que tienen de acuerdo a este mapa que es del Ministerio de Ganadería toda esta información está disponible en internet está toda bajada de casi todo el Ministerio de Ganadería y del Plan Nacional de Agua como se ve esos sitios donde se intensificó tanto la agricultura con los paquetes tecnológicos asociados son los sitios donde el suelo tiene mayor disponibilidad de agua o sea que hay mayor cantidad de agua disponible entonces es una combinación de mayor cantidad de agua para los cultivos que los cultivos también se llevan esa agua cuando exportamos esa soja o cuando procesamos esa madera se está llevando también el agua que había en el suelo la siguiente y aquí es otro un mapa un poco más actualizado también para mostrar lo mismo las zonas en el litoral y en la zona más al sudoeste digamos son cultivos básicamente soja más al norte caña de azúcar en la zona central forestación y en la zona este arroz a grandes rasgos siguiente y vemos y vemos en este trabajo que es de unos investigadores de línea de la facultad de ciencias que ellos hicieron un mapeo nacional de la concentración de fósforo en distintos sistemas acuáticos del país y esto es del 2014 ellos lo que encuentran es que en esos lugares donde está la mayor concentración de cultivos por ejemplo de soja y bueno hay además otros pero las grandes extensiones que vimos recién de cultivos de secano no solamente soja vemos que es donde hay mayor concentración de fósforo en el agua eso como recuerdan que hace un rato Carla habló eso genera la eutrofización de los sistemas acuáticos quiere decir que aumenta la concentración de ese elemento que es fundamental para la vida para todas las células el ADN las proteínas todo lleva fósforo y nitrógeno el fósforo es algo que las cianobacterias y los microorganismos muy ávidamente consumen y lo usan para crecer para generar su biomasa esos lugares la siguiente lo que está más rojo es donde ellos encontraron la mayor concentración de fósforo muy por encima no sé si llegan a ver el límite que está establecido en la reglamentación de agua de Uruguay son 25 microgramos por litro de fósforo en agua lo que está actualmente válido para que tengan una idea lo que está en verde va de 4 a 25 microgramos por litro lo que está en amarillo de 25 a 100 ya pasados y lo que está en rojo es más de 100 microgramos por litro que seguramente se va de escala de la técnica y como ven la parte más roja es la parte sur que abarca parte de la cuenca del río Santa Lucía la siguiente y acá este trabajo también de colegas de la facultad de ciencias que hicieron un estudio de la eutrofización del río Santa Lucía y vieron que la evolución de la eutrofización ha sido muy grande en los últimos años en la gráfica de arriba a la derecha lo que se ve es la tasa de cambio ellos intentaron hacer una asociación entre por qué de dónde sale este fósforo cuáles son las actividades en la cuenca y vieron que realmente el cambio que había del uso de la tierra en la cuenca era muy alto que son las barras de arriba y se ve que hay una alta tasa de cambio a lo largo de muchas estaciones que ellos analizaron y como ven no sé si llegan a ver en la gráfica de abajo todas esas cajitas están muy muy por encima del límite de 25 microgramos por litro que yo hice ahí una línea roja esa línea roja por ahí estaría el límite permitido y de ahí para arriba están todos los sitios a lo largo de la cuenca del río Santa Lucía es la concentración de fósforo de todos esos sitios la siguiente entonces estamos en una situación que el el sistema del río y la cuenca que provee de agua más de la mitad de la población tiene esas altas concentraciones de fósforo que todos sabemos ya que tiene y bueno ya hubo un problema asociado a esto por el cual se tomaron medidas el problema es que ahora vamos a ver el problema más adelante en un este esto es información que saqué que es del 2019 creo de la dirección de agua dirección nacional de agua y saneamiento del ministerio del ministerio de medio ambiente vivienda de medio ambiente donde está toda la información sobre el uso del agua la distribución etcétera es un documento bastante largo que hicieron seguramente en algún contexto relacionado con el BID y se ve que hay ahí ponen que hay en Uruguay el 95,2% de la población se abastece de agua potable mediante redes o sea que la OCE suministra más del 95% de la población de agua más de la mitad de esa agua sale del río de Santa Lucía el 4,7% y yo hice el cálculo que eso es más o menos 163.351 personas no tiene acceso a esa agua de redes hice el suministro de aguas a través de pozos urgentes aljibes y o cachillos y el 38% de la población que son 1.300.000 personas no tiene no cuenta con saneamiento o sea que todos los desechos humanos y domésticos van a parar a un pozo séptico y luego de ahí pasa la barométrica en el mejor de los casos que la barométrica lo dispone finalmente en algún lado o en el peor de los casos los pozos pierden y todos esos efluentes de 1.300.000 personas que están casi todos son más bien rurales o en lugares en la costa por ejemplo en lugares turísticos y rurales las discretas de 1.300.000 personas van difundiéndose por el suelo y van encontrándose con otros en la napa freática con otros cuerpos de aguas subterráneas etcétera y se va difundiendo todo eso la siguiente entonces lo que lo que estábamos viendo hasta ahora como el ciclo del agua que comentaba acá hace un rato tanto superficial como subterránea está alterado por todos los usos que nosotros hacemos incluyendo la conducta de todos de cada uno de nosotros cada vez que usa el agua nosotros usamos el agua como basurero nosotros tiramos estás ahí tiras una cosa por el water tiras papel y todo eso en el caso que hay saneamiento van a parar al río de la plata eventualmente con un tratamiento previo y en 1.300.000 personas van a parar al agua subterránea o al abarometro todo lo para a ver todas estas alteraciones no solo generan eutropiación y floraciones sino que también la materia orgánica que está en nuestros desechos va a parar también al agua los microorganismos que están en nuestros intestinos también van a parar al agua microorganismos que pueden ser bacterias virus agrotóxicos que están en los cultivos también van a parar al agua todas las medicinas todo lo que nosotros tomamos las aspirinas todo eso va a parar al agua y vamos a ver más adelante si se encuentra algo en el agua que es lo que poníamos ahí compuestos xenobióticos que son compuestos que no existen en la naturaleza pero que son sintetizados o generados por los humanos como los plásticos también todo eso va a parar al agua entonces todas las alteraciones de los ciclos hidrológicos no solamente terminan en eutrofización sino que terminan en otro montón de ramificaciones que recién estamos empezando a descubrir porque recién se están empezando a desarrollar los métodos para poder detectarlos y bueno como decía Carla eso el sistema de salud no lo tiene incorporado en absoluto si no tienen incorporada las cianobacterias que ya hace 10, 15 años 20 años están en la vuelta estas cosas son mucho menos tenidas en cuenta así es esto es una lista simplemente de los microorganismos que pueden generar enfermedad más comunes que están en el intestino en el tracto intestinal de los animales y sobre todo nuestro y como ven ahí imagínense que por gramo de materia fecal puede haber son 11 ceros de virus por ejemplo o de células bacterianas entonces imagínense eso en agua sin tratar en agua de pozo de pozos filtrados etcétera la probabilidad de que alguno de esos microorganismos llegue a una fuente de agua que alguien usa para tomar o para cocinar o lo que sea es bastante alta ahora les voy a tengo acá unos casos unos casos concretos donde tratamos de detectar el filtrado digamos de microorganismos que provienen de nuestros desechos en agua que se usa para consumo entonces es un caso por ejemplo en el Cabo Polonia donde hay muy poca gente en invierno viven quizás no sé 100 personas en verano esa población pasa a ser de miles sobre todo que vienen por el día entonces fuimos en invierno o en verano a ver cómo era si encontrábamos estos microorganismos en el agua de los pozos en el agua de las cachillas y entonces encontramos que es lo que se ve allá la grafiquita de allá arriba a la derecha vemos que en alta temporada la cantidad de coliformes fecales que son los más conocidos y los que se monitorean en todo el mundo en el agua para ver si hay presencia de materia fecal o si está contaminada vimos que en la temporada alta es significativamente mayor obviamente porque hay mucha más gente pero también encontramos en invierno esos coliformes en el agua que quedan ahí y que están viables y de esos coliformes encontramos que muchos de ellos eran patógenos no solamente eran son indicadores de presencia de materia fecal sino que tenían portaban la capacidad para producir diarrea y eso en un lugar muy pequeño donde hay mucha gente y tuvimos muy poca en realidad los niveles de coliformes que encontramos están dentro de la normativa para ese tipo de agua pero así todo algunos de ellos son capaces de generar enfermedad entonces no se monitorean estas cosas se monitorea la presencia de coliformes y se dice hay pocos sin embargo hay que empezar a afinar un poco el lápiz y los los métodos de monitoreo para poder determinar si primero si esos valores que estamos usando guía son adecuados lo cual aparentemente son un poco altos incluso comparándolos con otros países del mundo los valores permitidos y además empezar a detectar si esos microorganismos no son peligrosos per ser en la siguiente también así como encontramos bacterias coliformes fecales encontramos también virus fecales rotavirus que provocan diarrea fuimos con unos colegas de la regional norte virólogos y ellos buscar encontraron rotavirus en muestras donde nosotros no habíamos encontrado coliformes fecales y los rotavirus tampoco son rutinariamente monitoreados entonces la presencia de estos rotavirus en las muestras que dieron negativas para coliformes fecales resaltan la importancia de tener varios métodos diferentes de monitoreo no solamente quedarse con uno o por lo menos de tener un estudio exhaustivo de qué significa tener estos estos virus en las muestras donde no hay coliformes ver cómo hacer de alguna manera mejorar los métodos para evitar que la gente tome agua y le venga diarrea obviamente que todo el mundo dice ah pero yo ya sé que no puedo tomar el agua de ahí porque está contaminada pero es ridículo que en un lugar con tan poca gente un lugar que se vende como el turismo de naturaleza no sé qué uno tenga que hervir el agua cuando la saca de un pozo de agua dulce que está ahí nomás entonces no tiene sentido la siguiente y bueno lo que encontramos es justamente que lo que pasa con el agua ahí es que los pozos están pinchados los pozos negros están todos perforados y pasa el agua encontrábamos la materia orgánica de los pozos en las cachimas siguiente entonces eso hay que ordenamiento territorial hay todo tipo de problemas asociados a un lugar tan chico que tiene tan pocas casas y tenemos esos problemas imagínense en una ciudad o en un lugar más grande este es el caso de la Paloma que es acá es un estudio que hicimos también que lideró Carla donde se analizó la presencia de coliformes fecales en distintos en la cuenca en tres cuencas diferentes micro cuencas en un lugar también súper turístico súper caro súper exclusivo en verano donde no es barato ir a pasar y se hizo un estudio buscando coliformes fecales en esos tres lugares están ahí marcados y primero lo primero que se ve es en la grafiquita ahí son los cambios los cambios que hay en las áreas también en el uso del suelo en ese lugar que son lugares que había o bien pastizales dunas y alguna vegetación nativa ahora hay está urbanizado hay casas hay árboles exóticos desaparecen los pastizales desaparecen los humedales se secan para poder construir etcétera lo que todos sabemos hay un gran cambio en el ordenamiento territorial y en el tipo de vegetación lo siguiente lo que se ve aquí abajo en cada una de esas tres micro cuencas que se analizaron cuáles fueron los cambios más importantes la urbanización es uno de los más importantes pero también la desaparición de la vegetación hergosa y que según el lugar obviamente se ha dado más rápido más lento a la urbanización pero eventualmente se da y entonces lo que vemos en la siguiente es que en cada uno de esos lugares la concentración de coliformes fecales en el agua fue aumentando a lo largo del tiempo tal cual aumentó la población y tal cual se fue deteriorando la calidad ambiental es lo mismo que pasó en la costa de oro hace 30 años atrás era un lugar con poca gente donde uno podía no había un nivel de contaminación tan grande como hubo más tarde que por las ¿cómo se llama esto que está al costado de las calles? las canaletas estaban llenas de coliformes fecales ¿por qué? por el mismo problema empieza a crecer la urbanización y empieza a haber pozos negros que se filtran bueno ese problema evidentemente está empezando a pasar también en ese lugar donde tampoco vive tanta gente es más que nada una población de verano Carla vive ahí y puede decir que en invierno no hay nadie sin embargo la carga de coliformes va en aumento y en aumento en aumento de acuerdo al aumento de gente y al deterioro ambiental entonces el deterioro no solamente es que la gente tiene que vivir tenemos que estar en algún lado obviamente pero si al aumento de la urbanización o del aumento de la población también le agregamos el deterioro de todos los alrededores la pérdida de humedales toda la vegetación que tiene la capacidad de captar nutrientes de disminuir un poco ese impacto las consecuencias son mucho peores en las siguientes ahora otro estudio otro de los problemas que estamos teniendo de los que no se habla en absoluto pero que es un problema también a nivel mundial son las no sé si se llega a ver ahí son las sustancias las sustancias estrogénicas ¿qué quiere decir esto? son son sustancias moléculas que están en un montón de productos que nosotros usamos desde los plásticos hasta las hormonas sintéticas que tomamos en un montón de materiales que tiene la ropa que tienen hay un montón de cosas que usamos que tienen sustancias que se parecen mucho a las hormonas se parecen mucho por ejemplo al estrógeno de los animales la molécula es parecida entonces esa molécula como es parecida se va a unir a los receptores que tiene el estrógeno en las células del cuerpo de los humanos y los animales que tengan estrógenos entonces eso genera un desequilibrio en todo el sistema endocrino en todo lo que es la regulación hormonal en los animales y se ha visto que genera muchísimas consecuencias a nivel del sistema reproductor que van desde feminización algunos peces cambian de sexo femineí no se nos dice se vuelven femeninos los peces machos se vuelven hembra debido a estos cambios hormonales en algunos pierden se vuelven estériles se ha visto en Estados Unidos que disminuyó la población de águilas calvas en Florida por este tipo de compuestos porque los ya no son fértiles los huevos no son viables en delfines en focas en nutrias en todo el mundo este tipo de sustancias está dando problemas a nivel de la fertilidad de muchas poblaciones animales y cáncer en poblaciones humanas cáncer también del tracto reproductor de los órganos reproductores esto se ahí hay una foto de un tipo fumigando con DDT un río para eliminar los mosquitos para eliminar la malaria en el año 58 el DDT tiene de estas sustancias y se considera un disruptor endócrino porque está prohibido desde hace muchísimos años pero hay otras sustancias que también son consideradas disruptores endócrinos que se siguen aplicando siguiente esto hay hay un grupo de trabajo en el centro en la región al este de la Universidad Maldonado que trabaja con este tema en ecotoxicología y este trabajo que trajimos es de un trabajo de ellos donde estudian el potencial estrogénico que hay en el agua y sedimento del río Santa Lucía este trabajo tiene varios años fue publicado en el 2018 que fue una tesis de maestría que la defendió en el 2017 o algo así fueron en distintos puntos que están ahí marcados en el mapa del río Santa Lucía y determinaron en el sedimento y en el agua se había de estas sustancias estrogénicas y encontraron que sobre todo en el sedimento tiene potencial estrogénico en muestras del sedimento del río Santa Lucía especialmente no sé si ven ahí los puntos negros más grandes que están marcados con un círculo rojo y allá a la derecha son los puntos que tienen más cantidad de fósforo en el agua o sea que están más eutrofizados ahí fue donde encontraron un mayor potencial estrogénico en el sedimento o sea que además de tener más concentración de fósforo y de tener más peligro digamos de que crezcan microalgas y cianobacterias en esa zona por algún motivo también hay mucha urbanización ahí en los lugares con más población también encontraron potencial de alguna manera está vinculado y es algo que debería también investigarse un poco más para ver cuál es el efecto para ver si los tratamientos de potabilización remueven eso cuál es el efecto en los peces etcétera una chica que hizo el trabajo que les mostré recién de Santa Lucía está haciendo el doctorado en la cuenca de la laguna de Roche y la laguna de Castillos y busca ella hizo una determinación de un montón de compuestos que son estos que están todos en la tabla que van desde insecticidas productos farmacéuticos herbicidas hormonas drogas de abuso hay un gran gran panel de sustancias que ella monitoreó en la cuenca de la laguna de Roche y Castillos y no sé si llegan a ver ahí acá estos circulitos que están acá como ven esta es la laguna de Roche y esta es toda la cuenca y allá está la laguna de Castillos como ven acá todos los circulitos todo lo que es gris en estos circulitos son pesticidas muestras donde encontraban pesticidas y la partecita negra es que encontraron muestras que tenían tenían productos farmacéuticos hormonas drogas de abuso y productos debido al estilo de vida que son otro tipo de sustancias que nosotros consumimos entonces fíjense en un lugar donde también son áreas protegidas la laguna de Roche la laguna de Castillos zonas donde son importantes centros de cría de aves migratorias también donde vienen muchas especies que van dando vuelta por el mundo y también se alimentan ahí todo eso en esos lugares también tenemos problemas por otro tipo de sustancias como son todas estas que no sabemos todavía aparte cuáles son los efectos hay una no sé si lo vieron en las redes en la India creo que es por el consumo de como se llama analgésicos también las aves carroñeras que como en la India tienen la costumbre esa de que no entierran a los muertos las aves que consumen a esos muertos tienen unos niveles de analgésico de derivados de los analgésicos altísimos en su sangre en su carne de todo lo que comen de las humanas es una locura pero son cosas que a veces no somos conscientes cuando tomamos también cuando tomamos una pastilla y después vamos al baño esa pastilla va a parar es un problema de todos deja de ser mi problema y pasa a ser el problema de todo el planeta el siguiente entonces todas estas como decía recién Carla el sistema de salud yo creo que en ningún lado no sé en otros países pero seguramente aquí no está preparado para este tipo de enfermedades cuando uno tiene una diarrea o un malestar porque en general se atribuye a un virus sobre todo si es verano entonces una de las yo creo que de las de las cosas en las que deberíamos invertir energía es en la comunicación o en el entrenamiento de la parte de los médicos para detectar estas enfermedades estos problemas los síntomas generados por enfermedades debidas al ambiente en esta gráfica lo que se ve es esto es un sitio donde hay un montón de información que lo encontró Carla que hay un montón de datos basados en la información de cada país sobre las distintas enfermedades la incidencia de distintas enfermedades en esta gráfica lástima que aquí no se ve pero los que lo están viendo en la pantalla está así son el riesgo el porcentaje de muertes el riesgo que hay de muerte debido a enfermedades ambientales en Uruguay esto lo elegí para el año 2017 que es el año más nuevo que tiene y esto es por edad en la población entonces como se ve la siguiente este grupo son los niños menores de un año desde recién nacidos hasta un año y que son como un grupo que tiene un alto riesgo de muerte por enfermedades ambientales y después el grupo entre los 60 y 60 y pico de años la siguiente como se ve acá el riesgo para los niños menores de un año es menor el riesgo predicho es menor al 3% sin embargo cuando analizamos las muertes reales que ocurrieron en Uruguay en menores de un año es más del 3% como no sabemos o sea del 3% del total de la población no acá en la página no están los datos que usan o sea cuáles son los factores de riesgo que tuvieron en cuenta pero si el país cree que no tiene problemas ambientales y las enfermedades ambientales no son ingresadas al sistema de salud como un problema seguramente este valor es tan bajo es menos del 3% es más bajo la predicción es mucho más baja de lo real porque no están incorporando datos que no existen datos sobre la realidad ambiental del país y tenemos que los que tienen más muertes o sea que los niños desde un mes a los 14 años son los que mueren más por enfermedades en este caso entéricas que son básicamente diarreas enfermedades debido a infecciones intestinales que tienen que ver con patógenos que generan diarrea tenemos más de un 3% de la mortalidad que es en niños hasta los 14 años la siguiente entonces el yo hice el cálculo también de cuántos niños son ellos y son 713.286 niños menores de 14 hay en Uruguay 713.286 niños menores de 14 años en el 2014 era lo que había en Uruguay y de eso más 3% bueno eso es la población total pero hay un porcentaje creo que es el 07 algo así de los niños que tiene una probabilidad de morir por diarrea probablemente la diarrea por lo general es una enfermedad ambiental ya sea por esto está aparte discriminado esto es diarrea ambiental mismo porque la diarrea por contacto entre compañeritos o lo que sea está en otro víctima así que esta es diarrea ambiental en la siguiente si vamos a ver en Uruguay dónde están todos esos 713.000 no sé cuántos niños entre 0 y 14 años la mayoría están en el litoral esto es un mapa del Instituto Nacional de Estadística donde se ve cuanto más oscuro hay más cantidad hay porcentaje más alto vemos que la mayor parte de los niños entre 0 y 14 están en el litoral y en la zona norte que no sé si recuerdan el mapita que les mostré al principio del uso de la tierra en Uruguay vemos que son los lugares donde están concentrados la mayor cantidad de cultivos en el caso allá del norte la forestación etcétera entonces tenemos la población más vulnerable que tiene más riesgo y que además tiene más muertes por por ejemplo diarrea están los lugares donde hay una presión muy grande sobre la tierra sobre el agua y si bien esto no sé si se está teniendo en cuenta no sé si se considera cuando se estudian los datos de salud el tema de dónde viven las personas y cuál es la calidad ambiental del lugar donde viven el siguiente entonces bueno tenemos el cambio del uso de la tierra tiene impactos en la calidad de agua porque todo va después que llueve va a poner al agua aumento de enfermedades transmitidas por consumo de agua de baja calidad y el problema de la salud de los niños que como decía Carla desde que nacen nosotros lo agarramos medio tarde y por eso capaz que todavía no estamos tan embromados pero los niños hoy en día desde que nacen pueden estar expuestos a un montón de estas cosas de estos contaminantes no solo las diarreas ojalá sea solo diarrea porque en realidad te la detectan rápidamente si tenés algún otro problema asociado o que sea sinérgico con eso no te lo van a detectar fácilmente como el caso de las cianobacterias y la niña el accidente a eso le agregamos la interacción que tenemos o sea como hablaba hoy a Najit en el caso de estas grandes hidrovías y carreteras que se están haciendo para atravesar todo el continente ahí tenemos un ejemplo de esa es la selva amazónica que es talada para generar la carretera ¿qué pasa? más allá de que es horrible la tala es espantoso ver una selva talada los animales que vivían ahí se empiezan a trasladar a las ciudades y a los centros poblados y tienen contacto más cercano con el ser humano entonces las enfermedades y todo lo que afecta a esos animales empieza a afectar también a los humanos hay un caso que también creo que era en Indonesia un gran incendio forestal que hubo no solo desaparecieron los árboles que se quemaron sino que los que sobrevivieron el humo los afectó tanto que dejaron de producir frutos por un tiempo entonces los musciélagos que comían de esas frutas empezaron a ir a comer a otros lados entonces ahí fueron los primeros casos de un virus no de este coronavirus pero sí de otro otro tipo de virus que afectó a la población ¿y qué pasa? no estamos preparados la medicina tradicional o la disciplina médica no está todavía es un desafío esto para la medicina porque ahora tenés no solo las enfermedades del cuerpo humano sino enfermedades animales la zoonosis que son las enfermedades transmitidas por los animales el cambio de enfermedades debidas a la contaminación enfermedades es mucho más complejo que de repente lo que te enseñan tradicionalmente y empieza a interactuar con la medicina veterinaria la siguiente ahí no sé si llegan a ver pero el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas quiere decir que provienen de la interacción con animales el 75% de los patógenos de enfermedades infecciosas emergentes las enfermedades que aparecen ahora del ser humano incluido el ébola el VIH la influenza son de origen animal o casualidad que en los grandes en los lugares en los países como China por ejemplo donde se sacó un montón de gente del campo y se la acumuló se la puso toda junta en ciudades es de donde han salido las tres últimas grandes epidemias virales y bueno y esta última pandemia que tiene que ver con la destrucción de hábitat tiene que ver con la acumulación de gente tiene que ver con la acumulación de animales y tiene que ver con la migración de animales silvestres a los centros poblados esto es un desafío pero genera también que haya hay nuevos enfoques sobre la salud que están ahora empezando a tratar de imponerse que es la ecosalud una salud la salud planetaria que son lo que tienen en común todos es que tratan de ver la salud humana como parte de un todo como parte de la salud de todo el ecosistema es este es bastante es un desafío porque además no solamente están los patógenos que pueden venir por ejemplo no sé el coronavirus el causante de COVID-19 sino que también los animales el tipo de producción que tenemos animal involucra un gran uso de antibióticos de sustancias antimicrobianas o antibióticos esos antibióticos que usamos en los animales también van a parar eventualmente al agua y también van a parar a la carne que consumimos generando resistencia a estos entonces no solo tenemos las enfermedades transmitidas por los animales sino también la resistencia a los antimicrobianos que podríamos usar para combatir esas enfermedades entonces ahora también hay toda una movida a nivel internacional para evitar la trilla de animales con uso de antibióticos no sé cuál será el éxito de esa movida pero definitivamente la salud humana tiene que ser no es más la salud humana sino que es la salud humana y la salud ambiental la salud del agua la salud de los animales estamos todos encerrados usando tapabocas porque no lo contemplamos entonces creo que es y lo peor de todo es que no escucho mucho que haya preocupación por eso todo el mundo se preocupa por la vacuna por el antiviral pero nadie se preocupa porque esto va a pasar de vuelta por dejar de generar este tipo de problemas yo no escucho que nadie todos hablan de los científicos del importante que eso hoy en día hay la ciencia porque tienen el diagnóstico las vacunas no sé qué pero nadie escuchó a los científicos cuando desde hace años que se está diciendo que esto va a pasar cualquier virólogo que se precie de hecho tenemos colegas virólogos de este país que hace años en una charla dijeron en breve se viene tal y tal y tal cosa porque pasa esto porque se están destruyendo tal y tal lo predijo hace unos pocos años Juan Arviza y está ocurriendo pero no se habla de cómo prevenirlo se habla de cómo curarlo pero no de cómo prevenir la siguiente la siguiente no hay una antes bueno no importa ahí te decía más o menos yo creo esto es un punto de vista personal creo que estamos al borde de una situación es el momento de tomar conciencia de que esto es un problema de salud el problema ambiental es un problema de salud un problema de salud a futuro y que hay que hacer cambios y que las medidas las medidas los cambios no los podemos hacer solo nosotros los tenemos que hacer todos como demostrábamos hoy como mostraba Carla la cuenca de la plata involucra cinco países y nosotros estamos acá abajo los cambios a nivel del uso del suelo y la tierra lo tenemos que hacer todos los cambios a nivel de cómo percibimos la salud también los tenemos que hacer todos hay que incluir a las poblaciones a las poblaciones locales todo el conocimiento que tienen las tradicionales hay que hay que escuchar un poco más porque hay muchos de esos problemas que las floraciones todos tenemos en la nariz un detector de floraciones de cianobacterias el olor ya nos avisa por qué por qué no queremos tomar el agua cuando tiene olor a cianobacterias eso es algo ancestral que algo que nos dice no te acerques ahí a tomar el agua sin embargo nosotros lo ignoramos hay un montón de información no solo científica que a nivel sensorial que nos dice cuando algo está mal bueno hay que empezar para mí a incorporar todas esas cosas también al concepto de prevención y de salud y bueno nada ese era más o menos el mensaje perdón si los deprimí un mensaje bueno tenemos que aplaudir acá podemos felicitarlas a ambas a Carla y a Claudia incluso llegan felicitaciones vía web María Noel que dice aprendiendo de científicos uruguayos un orgullo en este caso Roberto dice gracias una barbaridad toda la información hay que divulgarla y los gobernantes nada saben de todo esto lo demás son preguntas que acabo de pasarle a Carla ellas verán cómo se reparten y esperamos preguntas de ustedes que levantan la mano y acercamos el micrófono se acercan el micrófono para hacerlo ¿sí? esas son las que llegaron vía web sí capaz que también los demás se animan con esas preguntas ¿tú las tenés anotadas o te las obligas? la primera pregunta que llegó a Charac cuerpo-territorio dice ¿cuáles son los efluentes puntuales y cuáles son los difusos? respondemos eso primero y después pasó las otras bien fuentes puntuales de notabilidad se llama por ejemplo cuando hay salida de saneamiento un caño o sea hay un tambo identificada una fuente puntual de contaminación es algo que puede reconocer una fuente difusa es cuando hay un territorio donde se utilizan fertilizantes y cuando llueve digamos que el agua arrastra esos fertilizantes o esos agroquímicos en el agua y no se sabe exactamente de dónde vienen digamos entonces se le llama difusa Nancy pregunta tal como se demuestra fue o no equivocada la afirmación de que los cianobacterias venían de los países cercanos que venían claro fue o no equivocada la afirmación de que las cianobacterias o sea que ¿dónde se producen? creo que respondía quizá cuando preguntó ella todavía no se había respondido pero el tema de la cuenca lo que dice en realidad la cianobacteria se generan determinadas situaciones y es dinámico digamos donde vienen las cianobacterias en el evento en 2019 las lluvias fueron sobre la cuenca inferia del río Uruguay sobre los embalses cercanos al Uruguay digamos del río Uruguay y del río Negro entonces las cianobacterias acumuladas ahí vinieron en ese evento en 2019 de ese lugar pero en realidad el agua que llega a los embalses llega desde aguas arriba y puede venir en distintos lugares no es que vengan siempre en ningún lugar en este evento en particular en 2019 sí llegan de nuestro territorio digamos de nuestra zona yo sé entonces esa es la pregunta no tienen nacionalidad eso creo que es eso que es extraterritorial la llegada de los eventos es un problema nuestro también no es solo que vienen de otros países nuestro también bien Mariana Rodríguez para las decisiones políticas desde el gobierno se consulta a los y las trabajadoras de la ciencia tienen en cuenta la afectación a la salud para esas decisiones quizás fue lo que después contestaste al final Claudia si tienen en cuenta la salud no sé consultas en los últimos años digamos en el periodo pasado la dinama generaba comisiones sobre todo en el tema de cianobacterias hemos ido a más de una reunión donde consultan a los expertos en el tema sobre cuáles podrían ser las posibles causas o dónde habría que invertir más investigación para lograr efectos en el caso de la cianobacteria sí particularmente sí han consultado hay un evento particular que fue la introducción de un nuevo transgénico que fue este maíz que se hicieron reuniones de distintos ministerios y el Ministerio de Salud Pública dijo que no creo que igual se hizo la base sí bueno entonces dependerá un poco de que es un poco lo que han ido las reuniones de Cuencas han ido denunciando las representantes del Ministerio de Salud Pública que nunca se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones para el ingreso de agroquímicos agrotóxicos fertilizantes como sea solo es el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca el que toma las decisiones no pasa ni por salud pública ni por medio ambiente entonces la preocupación y lo han planteado públicamente lo han planteado en los ámbitos correspondientes si fuera porque no está y sin embargo no ha lugar el Ministerio de Ganadería acá Nancy vuelve diciendo excelente intervención Nes en realidad porque era para las dos es posible que el carbono activado y granular pueda desaparecer las cianobacterias en 2019 en el evento de turlidez en las aguas en la laguna de cisne pregunta eso no sé si el carbono activado sirve para desactivar las cianobacterias el carbono sirve para desactivar diferentes cosas no para todas depende de la sustancia en particular las toxinas si el problema son las cantidades que se utilizan porque si hay un momento en que no hay ya está digamos cubierta la superficie tiene mucha superficie se pegan cosas a la superficie pero claro es todo ya cubierto no sé porque no soy experta en potabilización pero si anobacterias no creo que no sé si le pegan se deben usarlo una vez que ya se removieron las células para remover lo que está disuelto en el agua como por ejemplo las toxinas supongo yo bueno acá vuelven otras preguntas que no las tenés porque recién llegan si cabe agrego otra pregunta ¿cómo es posible que médicos y científicos puedan realizar estudios de correlación entre crecimiento de enfermedades y las causas ambientales ¿qué ideas surgen? y pongo la otra a ver si capaz que ayuda entiendo entonces que toda esta información no es tenida en cuenta por los sistemas de salud la academia fuera de la universidad ¿tampoco la tiene en cuenta? no entiendo la primera parte análisis epidemiológicos estudios epidemiológicos son los que se harían o en algunos casos se hacen para analizar la incidencia de determinada enfermedad asociada a un factor de riesgo uno de los limitantes para estos estudios es tener la información o sea saber que tal persona que se formó de tal enfermedad vino de tal lugar por ejemplo los que trabajan utilizando agrotóxicos los que trabajan los que fumían con los que fumían digamos es fundamental saber su vida dónde vivió los últimos 10 años qué fue lo que hizo registrar cuáles fueron las interacciones con los familiares porque capaz que no es el que trabajó directamente sino que está relacionado a una persona que trabajaba y traía ropa contaminada o sea el estudio epidemiológico necesita información tenemos buenos monitoreos ambientales pero hoy en día no tenemos buenos monitoreos de vigilancia de salud y de los factores de riesgo ambientales que necesitaría que se hiciera un registro ahí va pero un registro de de otras cosas además de si su madre o padre tenían esas propiedades sino también qué es lo que hizo usted en los últimos cinco años la que trabajó o sea toda esa información no está disponible y sobre todo asociado al territorio en qué lugar porque muchas veces la gente se va a otro lado a aprenderse entonces perderse el registro eso es fundamental también en la parte de la pregunta por qué no se enteran o lo que fuera creo que también es responsabilidad nuestra cuando generamos información a nosotros la dinámica de nuestra de nuestra carrera digamos nos hace que publiquemos toda la información en revistas internacionales y a veces nos olvidamos de bajar esa información en nuestra lengua y dársela a las autoridades que tengan que tomar la decisión eso también es responsabilidad de la que generamos la información que hoy en día lo tenemos más incorporado hace diez años atrás estaba mucho menos se usaba mucho menos eso hoy en día sí cuando encontrás algo que tiene que ver con la salud de las personas rápidamente tratás de o aparece en la prensa o se mandan informes a la dinama o se mandan informes al organismo o al ente del estado que pueda estar más interesado en el tema pero eso ha cambiado de a poco se está comunicando más ahora si les interesa o no eso no lo puedo fuerte o acercante que vengas dicen yo vengo de Chile y me llama mucho la atención todo esto que estamos conversando porque nosotros tenemos grandes poblaciones afectadas por contaminación medioambiental tenemos grandes zonas de sacrificio en donde ya la tierra está contaminada el agua está contaminada por agrotóxicos por distintos elementos pero principalmente lo que hemos logrado en las organizaciones socioambientales es que los científicos no solamente tengan sus investigaciones en estos artículos digamos y no solamente que se nos entreguen a las autoridades porque nos hemos dado cuenta que las autoridades lamentablemente minimizan los impactos que tiene sobre la población tenemos poblaciones en donde se ha logrado saber y testear a través de la muestra de pelo por ejemplo que hay grandes poblaciones donde todos los niños ya tienen arsénico en su sangre y que anteriormente la misma población no podía hacer ninguna exigencia ni al alcalde mínimo ¿sí? o menos autoridades como no sé el ministerio de salud etcétera y lo que sí hemos logrado es que los académicos la ciencia ¿sí? tenga también el compromiso con la población y con las organizaciones socioambientales que son finalmente las que golpean la mesa y las que hacen exigencia para las personas porque yo veía ahora todo este tema del agua y todo eso y yo me imagino que las personas que deben tomar decisiones toman agua embotellada ¿sí? pero tampoco es una garantía de nada porque sale del mismo lado bueno seguramente a través de Marte por ejemplo bueno pero yo creo que a raíz de esa de creer ese concepto de que está embotellada y que es de mejor calidad ¿sí? tampoco se preocupan más allá ¿no? entonces tal vez yo no sé cómo funciona digamos la academia en conjunto con las organizaciones socioambientales como en el traspaso sí, sí, sí pero de cuenta en el traspaso de la información de cuán efectivo eso es al menos a nosotros nos costó mucho lograr que eso sucediera porque quienes financian esas investigaciones son precisamente las mineras las transnacionales no tenemos tanto no tenemos financiación privada digamos de las investigaciones la investigación casi toda es financiada por el Estado o por la agencia de investigación o entonces no hay tanto compromiso de como se dice de la información de la información a no ser que alguien hay sí algunos proyectos que pueden tener determinados intereses con determinada empresa pero en general este tipo de investigación la financiada del Estado y por lo tanto no es confidencial la información y nosotros por lo menos nuestra costumbre es disponibilizarla para el que la quiera en las páginas web o en lo que sea para el que la quiera usar y en general es muy dependiente del grupo de investigación por lo general los que trabajan con temas ambientales son sensibles a la problemática y son los que más comparten esta información yo creo que el tema es el nexo con los médicos la medicina con la parte de la medicina que no estamos logrando todavía no lo tenemos que esforzar un poco más para tener esa comunicación y poder de ida y vuelta tener datos sobre qué pasa con la diarrea por ejemplo cuando hicimos el estudio del Cabo Polonia que tenemos datos de que hay patógenos bacterias que generan diarrea y virus no logramos tener información sobre la incidencia de diarrea en la zona porque también es un lugar turístico ahí no había incidencia de diarrea pero la gente que está por el día o por los días se va la diarrea la tienen otro lado entonces todo eso es súper complejo de implementar para tener esa información que es muy valiosa porque a lo mejor que haya todas esas bacterias o patógenos no tiene incidencia en la salud no me tengo por qué preocupar porque es algo que el sistema inmune lo puede manejar pero no lo sabemos entonces no sabemos cómo esos niveles que encontramos de contaminantes o de bacterias si son o no un problema real para la salud porque no tenemos los datos pero por precaución uno abriría los ojos y eso cierra la camilla y es como gracias bueno acá hay una pregunta que va para que es preguntando a OSE capaz que alguno de los compañeros de OSE puede contestar Mariana Rodríguez pregunta OSE se está encargando de modificar los sistemas de potabilización del agua para eliminar los nuevos químicos tenemos respuesta compañeros ¿aló? ¿se fue Nico? no, yo creo que no en realidad OSE no se hace cargo de saber cuáles son los químicos que se están usando en las tierras para fertilizar que luego terminan en el río OSE no sabe eso era una de las preguntas que yo iba a hacer no por OSE sino si ellas en el trayecto levantate levantate si es más fácil para la transmisión bueno dale un esfuercito este no OSE no tiene registro de los productos que se usan en el suelo y no creo que a su vez esté teniendo en cuenta cambiar su sistema de potabilización para tratar que esos productos no lleguen a la distribución a las redes del agua ¿Puedo hacer una pregunta ya que estoy acá? Sí, claro En el trayecto de estas investigaciones de años me imagino que tienen ustedes han sabido si hemos visto que como se empiezan a importar productos para el agro más que nada si hay una relación de empezar a identificarlos y a investigarlos más allá que si es para el agua potable el agua que está en el río que se está usando para un montón de cosas que estamos en el río si hay como una colocación de todas las cantidades nuevos de tóxicos ingresados al país y como ha crecido también por ejemplo con la sopa creció mucho un producto no hay no hay lo que no hay que no hay Gracias. 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 que más allá de que sí comparto y que de repente pueden ser cuestiones que están contaminando mucho el agua, creo que me parece como que nos estamos entrando mucho de repente en las fuentes que son difusas que vos no podés controlarlas y sin embargo por ejemplo con respecto a saneamiento, yo que sé ahora que están haciendo saneamiento ahí en Mendoza y toda esa zona a mí me gustaría saber realmente qué tratamiento hay de agua a eso porque para mí creo que lo colectan en un caño y lo tiran arriba de la plata y lo otro que me preocupa también yo me crié de repente en la periferia y la gente que no tiene saneamiento que es un 40% que ponele que es un montón de gente es más fácil ponerle un robador al pozo negro que de repente estar llamando a la barrométrica cada 15 días y aún así llamando a la barrométrica ¿qué hace con eso? entonces me parece que como que no hay una estrategia de educación de repente con respecto a eso y que me parece que que tendríamos que apuntar mucho más a eso que de repente de dónde podríamos incidir que estar preocupándonos por más allá de que los agrotóxicos son malos pero será porque tuve una discusión con el gaucho con el gaucho durán y claro ¿cómo hacés vos para comprobar que estás y ese elemento que vos tiraste ya se modificó en el suelo y de repente si tuvo agua también se modificó en otra cosa y claro conseguir las técnicas o aislarlo es bastante complicado creo que hay que atacar las dos no hay que dejar ninguna creo que las dos cosas son importantes porque en el caso del saneamiento sí, obviamente hay es un problema porque ahí tenés toda la parte de enfermedades asociadas pero es un como decía Carla es un problema es un tipo de contaminación puntual que vos la podés tratar de última si te pones la pila y la podés tratar y la podés hacer tratamiento primario hay lugares donde se hace tratamiento primario secundario y lo que vos estás tirando al final y terciario también ahí va entonces vos tenés hay método si vos tenés un caño por donde te viene el contaminante es mucho más fácil desde el punto de vista de que vos sabés de dónde viene y lo podés tratar el problema de lo difuso es que es incontrolable porque viene por todos lados y todas esas sustancias como te mostraban el trabajo que hizo esta chica que es de Rocha del cura de Rocha ella tuvo que ir a otro país a hacer esos análisis obviamente pero lo podés detectar y acá en el cure ya hay también trabajos donde detectar un montón de pesticidas en músculos de peces de peces del río negro había hasta 30 pesticidas algunos peces tenían peces que nosotros los peces que comemos tenían una ese trabajo también está disponible tenían un montón de pesticidas en el cuerpo y eso es mucho más difícil de controlar porque no viene si vinieron por un caño los pasás por un sistema de tratamiento entonces por eso es tan preocupante el tema de los herbicidas es porque no sabés por dónde empezar a controlarlo porque tenés las importaciones tenés las aplicaciones cómo controlás que la gente aplique si ves gente en su jardín en Montevideo y en cualquier ciudad del interior aplicando glifosato para matar los yuyos tenés tres yuyos en la vereda y la gente va y le pone glifosato y levantarlo con la mano bueno ahí sería más fácil porque le estás viendo aplicar pero es es mucho más difícil de controlar lo difuso por eso genera tanta preocupación porque no sabes dónde te lo vas a encontrar y eventualmente cubre todo el territorio para aportar a esa esa es una discusión una de las de las discusiones más importantes que hemos tenido es el tema de quién tiene una cuál es el más culpable este hay que tratar todos los problemáticos pero si uno se pone a pensar cómo aumentaba la superficie cultivada y cuánto ha aumentado la gente cuánto ha aumentado la población de Uruguay en los últimos 20 años la cantidad de personas que van al baño cuánto ha aumentado la superficie cultivable y la cantidad de sustancias químicas que se usan en el suelo eso es algo dramático el cambio y que sea que sea algo difícil de tratar no es porque sea algo difícil tratar hay que dejar de tratarlo o sea es fundamental trabajar con el tema de los usos de sol yo para mí eso es una que clara bastante los puntos o sea las personas seguimos siendo la misma cantidad la superficie y la cantidad de sustancias que se usan son cada vez mayores y son mucho mucho mayores para mí eso es algo que clara un poco la creo que aporta a ver los temas y que sin duda hay que atacar todos los problemáticos en realidad le quería comentar al compañero que el saneamiento es un derecho humano está escrito en nuestra constitución si hay falta de saneamiento en sectores de la población también hay que atacar o mirar hacia los responsables de que eso no siga ocurriendo porque por más que estés en la periferia o estés en otro lado es tu derecho como tener agua potable también es tu derecho tener saneamiento para evitar este tipo de cosas entonces es como que siempre estamos mirando hacia los mismos responsables sea por el saneamiento o sea por el ingreso de los biotóxicos y el cambio de uso de sueldo y el sistema de producción que se está llevando adelante yo con respecto al comentario que hizo el compañero una cosa es lo que decía Eli el saneamiento lo deberíamos exigir porque desde el 2004 está en la constitución no debería haber un 40% sin saneamiento el gobierno tiene obligación ya hasta altura tendremos que tener todo desde el 2004 está en la constitución que es un derecho humano fundamental y que el Estado lo tiene que proporcionar no es algo que puedan elegir lo tienen que hacer eso por un lado segundo que el tema de la contaminación difusa además de lo que aclararon las compañeras que es un tema grave porque en realidad nosotros no aumentamos la población en que desde hace años que somos los mismos sin embargo la contaminación de los agrotóxicos sí aumentó pero además cuando se dio el primer episodio de agua turbia que venía de Santa Lucía yo recuerdo yo soy de la Comisión Nacional de Defensa de la Agua y la Vida y participo de las comisiones de Cuenca la cifra oficial del ministerio era que el 80% de la contaminación de Santa Lucía es difusa no es un cuarto el 80% fue eso es que eso tratamiento con la contaminación que entre el 70 y el 80% dependiendo de la zona era de contaminación difusa no era de puntual no era ni de saneamiento digo puntual era solamente el 20% entonces yo creo que atacar la contaminación difusa creo que para nuestro territorio es fundamental estamos hablando de y así en todo digo esa información era para el Santander que la de Santa Lucía no se que tan difusa es con todo o sea porque ya saben eso se sabe que a partir de todos los tambos que hay y al fin y al cabo el fósforo que llega arriba es el lavado de las canchas de un montón de cosas que se van que lo he visto esa era la información que daban el 80% era difusa y 20% puntual entonces claro que la de los tambos es puntual la de los tambos es puntual está dentro de ese 20% la de los tambos está dentro de los 20% el 80% era de los agrotóxicos esa es la información oficial que tenían de los análisis información del ministerio que se entrará a poder ver que está escondrada todavía yo creo que si bien hay que atacar todo en realidad el tema de la contaminación difusa es y no solamente eso por lo que decía la compañera eso sigue en aumento la población nuestra sigue igual y va a seguir sin embargo en los últimos 10 años la gráfica fue así de los agrotóxicos creo que es como crucial atacar ese punto tenemos otra pregunta que llega de Argentina Karin Giselle Pereira Jacobovich ¿podrían profundizar la importancia de abordar las enfermedades ambientales como cuestión de salud pública? ¿a qué actores sociales se debería involucrar? las felicito a ambas saludo desde Argentina los hermanos del otro lado del charco ¿cómo se sabe? no me lo he pensado difícil no un poco la importancia de abordar las enfermedades ambientales como cuestión de salud pública quizá cuando escribió tú todavía no habías terminado de hablar por eso de repente reiterar un poco eso o redondear con eso y qué actores sociales se deberían involucrar sociales y políticos yo creo que a los actores que más hay que involucrar es a los que están sufriendo esa situación estos son los que en general no están involucrados en la toma de decisiones en la identificación de los problemas porque muchas veces suponemos que tal población tiene tal problema y la población quizá tiene otro yo creo que el acto fundamental a involucrar es justamente la población porque los políticos están siempre en un grado a mí me parece que sea participativo que sean las propias personas las que identificen ese problema y por supuesto con todo el apoyo necesario la posible solución siempre que sea de abajo hacia arriba que surja de la gente hacia los que toman las decisiones es más para mí es mejor porque no esperar a que detecten que hay un problema y se preocupen sino que la gente empiece a organizarse para proteger por el problema que tengan en ese momento y el tema de la salud ambiental para mí es hasta que nosotros no nos visualicemos como parte primero como parte del problema y después como parte del ambiente la salud pública sin la salud ambiental no existe ya no existe ya lo estamos viendo ya está no es solo la diabetes la obesidad todo eso son problemas graves pero ahora tenemos este otro problema que no lo estamos incorporando no lo estamos evaluando no lo estamos no nos estamos preocupando por lo que tienen nuestros hijos en la salud y como eso les impacta en el crecimiento en el desempeño en un montón de cosas yo creo que no nos estamos preocupando adecuadamente un par de cosas hay el tema de la salud digamos la aproximación de salud que nosotros tenemos es una aproximación que viene del norte digamos que es una determinante de la salud tan basados en estudios realizados en Inglaterra y en Europa y demás hay una nueva visión de lo que sería la salud pública que viene digamos de los pueblos latinoamericanos originarios que es lo que se llama el buen vivir o sea como los pueblos originarios se relacionaban con el ambiente es una manera de tener salud una salud de todos digamos entonces hay una visión latinoamericana inclusive incluida en las constituciones de Bolivia y Ecuador si no me equivoco que tienen esa forma de relacionarse con el medio que hace que todos tengamos salud y otro aspecto importante es reconocer cuáles son las causas de la pérdida de salud que es la forma de producción del sistema capitalista es por eso por esa necesidad de todo el tiempo avanzar y tener mayor producción y mayor dinero y mayor poder es que perdemos salud esas son las externalidades del sistema productivo y hasta nos venden jabones para deshacernos de todas las bacterias y eso es simplemente una estrategia de negocios y todo el mundo compra y está todo el día bueno ahora también con el COVID todo el mundo compra ese jabón hay miles de marcas de jabón para deshacerte del 99,9% de las bacterias lo cual es imposible pero todo eso es una estrategia todo eso tiene que ver también con la salud y tiene que ver con el sistema en el que vivimos que estamos muchos de esos surfactantes que se usan para un montón de esos productos son disfrutores endocrinos entonces el consumo de cosas hace que al final te estás enfamando más de lo que te estás curando me pongo jabón 99,9% capaz que peor documentación del jabón pero ya compré ya gasté está muy buena esa aclaración hoy día más tenemos una pregunta más no sé si ustedes tienen alguna pregunta más acá vamos a poner una pregunta y quizás estemos cerrando la transmisión bien no primero que nada agradecerle mucho a Carla a Claudia y a Diana por la claridad de la presentación por la necesaria actualización de información que digamos que es un poco lo que buscamos desde la comisión y más que una pregunta es como un apunte para el debate o para la discusión y que tiene que ver con el uso del lenguaje porque en realidad a veces hay algunos algunos conceptos técnicos que nosotros tomamos y que después es como que nos determinan a seguir el punto de vista digamos desde el cual fue concebido esa idea quiero decir con esto esta cuestión de la fuente difusa o la fuente identificada de contaminación lo que se refiere ahí es precisamente eso a la fuente pero no podemos confundir eso con la causa si aparece glifosato o una descomposición de glifosato como es el AMPA en el músculo de un pez aunque no se sepa con la fuente sabemos que el origen de la contaminación es el glifosato y por tanto es el modelo de agronegocio que tenemos en el país entonces digamos más allá de la me parece que hay un montón de información científica acumulada en nuestro país que en mapas en datos nos muestra que hay consecuencias directas de un sistema productivo en el cual hay en el Uruguay muy pocos empresarios que se enriquecen como necesitan ¿no? y toda una lógica que se ha puesto al servicio de esa búsqueda de la ganancia con consecuencias gravísimas para el resto de la población entonces eso digamos que el hecho de que la fuente de contaminación sea difusa y que no sabemos cuál es el nombre de la empresa aplicadora del mosquito ¿no? que fumiga o que incluso que no sean productos en sí mismos contaminantes sino los que se usan como fertilizantes ¿no? que en principio son como cosas positivas que se les pone a la tierra para que produzca más pero que terminan generando procesos como la floración de cianobacterias que son gravísimos entonces decir bueno más allá de que la fuente sea difusa el problema está súper identificado y lo que se requiere es actuar sobre el origen es que el discutir con la fuente te perdés un montón de tiempo y dices yo no fui yo no fui quien fue fue el otro y así la vas piloteando perdón no pero justamente es para que ustedes cierren porque estamos justamente pidiendo si quieren hacer alguna consideración última solo aclarar que 90% o más de la información que nosotros mostramos es de investigaciones realizadas por investigadores uruguayos en la universidad en el reventable por gente de datos de la dinama del ministerio de ganadería o sea que esa información es de acá pues se generó aquí con dinero de aquí y con gente que le pagan el sueldo todos los uruguayos aquí entonces esa información nos pareció que estaba buena colectarla despontalizarla y difundirla porque existe no es verdad que no hay conocimiento que no hay información no es verdad hay un montón de información si uno se mete a buscar hay de todo tuvimos que sacar muchísimas diapositivas para no atomizarlo de mucha más información que hay de investigaciones de aquí de monitoreos de los ministerios hay mucha información no es cierto que no hay conocimiento sí y en ese marco es el tema está la información el tema que es eso que no son las causas que estaba diciendo también antes que es la forma de producción y el sistema en el cual vivimos es el que tenemos que cambiar y que es posible existen alternativas cómo hacer para que sea posible como empezando a decir que es posible porque si pensamos que no es posible ya seguro que no lo vamos a cambiar entonces hay que pensar que es posible cambiar la forma de producción y que es posible vivir de otra manera y esto un poco con la COVID nos pasó muchos empezamos a tener nuestra propia huerta en casa existen alternativas y una alternativa es mirar un poco más en casa y no tanto en lo que es en el norte y una alternativa es mirar en Latinoamérica digamos y uno de los temas es que no tenemos nunca cómo probar que este hombre que está enfermo a los 44 años y se va a morir dentro de un medio se va a morir por las condiciones de trabajo en los barcosales porque vos no tenés un médico que sea capaz ni siquiera a través de 5 de la facultad de la neumología que pueda salir del esquema tiene polvo de arroz adentro de los alveolos y por eso y ahí está el problema pero ha estado en contacto con agrotóxicos y la mujer de él tiene pues tumores benignos en el hígado y ese hígado donde se mueve un poco rápido puede reventar causar una tremenda pérdida de sangre interna y morirse también a los 34 años y salirse a buscar a todo el departamento de salud ocupacional y no hay nadie que vaya y diga dónde puedo mandar a analizar esta muestra de tejido para poder explicar cómo una mujer que nunca en su vida tomó una una pastilla anticonceptiva tiene el tipo de cáncer que la medicina le pone a la píldora y la luna le dice yo nunca la tomé y sabés cómo la miran como diciéndose lo puntual marido salud pasional ¿qué hacemos? porque vos sabés qué es lo que a mí me tiene desesperada hasta hoy en mi vida y a mí me gusta leer me encanta estudiar y me gusta preguntar entonces vengo siguiendo los temas de la repercusión en la salud pública de los problemas de contaminación ambiental a través de los distintos vectores por los cuales le llegan al individuo niños grandes en las minas de la Sierra de Mahoma en los Naranjal en el Salto en la Caña en Bella Unión en los Arrozales en 33 en la Laguna de Arrocha con la compañera pescadora ¿entendés? la que tiene en el restaurante en la Laguna y hay un abismo insalvable hasta ahora entre lo que vos sabés el diagnóstico del conocimiento por sacar cuentas de almacenero ese tipo vive en el medio de la Rosal no no se enfermó con el los gases de acá ¿me entendés? está mucho más cerca si vos tenés una epidemia de muerte con respecto al número de pobladores y de niños pequeños el 18 de julio 27 kilómetros del Chuy el día que en la semana que empiezan a limpiar los campos hombre ¿entendés? y estás viendo todo eso y no hay manera de conseguir que un lamentable cromatógrafo llegue al país o se adapte el que está atrás de mi casa en donde se hace la detección de la niña Jansiforne a la detección con el paquete porque yo le pregunté a Claudio Martínez de Valle le digo ¿y esto cómo se hace? me dice el paquete el paquete que hace quinto hace contenidos colores y eso ¿cómo se consigue? no, es nada más que se instale te querés matar te querés suicidar por eso hay que siempre que voy corriendo de atrás ¿saltar? sí ya tengo la sensación de que hay más que eso ¿entendés? la falta de diálogo por eso le digo de atrás también pero la falta de diálogo entre la distinta rama de la ciencia y el uruguay son aterradora cuando uno conversa y yo lo digo cuando nada respeto pero ¿qué le pasará? o uno conversa con un compañero argentino que anda y sale y se va la epidemiología por ahí conociste a la madre del barrio de San Gó en eso que salió una serie de epidemiología salvaje hace 15 años 16 años atrás y después todo aquello fue dando unos resultados también en la vida cotidiana de la gente ¿cuál es ese abismo que separa a los médicos del resto del resto de la ciencia aquí para que vos no puedas diagnosticar correctamente un tipo que evidentemente de lo que se está moviendo es de haber estado soldando tanques llenos con restos llenos de restos de 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 herbicida y de herbicida adentro de un contenedor cerrado y sin máscara porque es tan difícil hablando de salud pública no es un que los son yo he hablado de una biblioteca en casa por el medio como podés creer que no hay manera de que vos después en un juzgado puedas probar de que la responsable es la empresa y el tipo se te muere y deja a los hijos y después ahí no hay nada y nos vamos a la institución nacional de defensa de derecho humano y siempre te estás con la misma pariente a la hora de poder probar mira como que dona porque las personas tienen vida esto es una cuestión muy grande y dejás en evidencia todo lo que se está haciendo cada vez que dejás en evidencia todo lo que pase el problema de las compañeras del 18 de julio que saben lo que les está pasando y entienden de alguna manera cómo es que funciona un disruptor y más o menos ya yo decís un surfactante ¿de dónde salió? a ver fíjate cómo está ¿no es cierto? ya su problema deja de ser que si se llueve demasiado el pecho y entonces lo que hay es necesidad de un plan de vivienda urgente el 18 de julio a tener la fuerza de saber que su organismo está siendo minado a partir de que nació en adelante cuanto más pudiéramos probar el gravísimo problema de salud pública que tiene este país más se fortalecería esta idea nuestra de que tiene que haber un cambio no tengo respuesta no no tengo ninguno de nosotros pero me parece que hay un planteado me parece honesto planteado y yo sé que es la preocupación de todos sumo la misma agradecemos muchísimo clarísima la compañera y todos los aportes las dudas justamente que son lo que nos hace crecer preguntarnos y volver ahora a estudiar un poco todo lo que hemos visto tenemos que cerrar esta transmisión es la parte que yo no sabía que tenía que hacer esto pero bueno tenemos que de alguna manera cortar esta comunicación por hoy y quizá esto nos dé lugar a que tenemos que seguir ampliando con nuestras científicas nuestros científicos como dijo Claudia como dijo Carla que empiece desde quienes están en territorio o donde sea porque territorio es también la ciudad cada uno transmitiendo lo que pasa y quizá esto es un pensamiento personal que no correspondería pero no puedo dejarlo me dejaste picando Silvia perdóname pero al final pensemos un poco qué relación puede tener todo esto que no ocurre con la impunidad la impunidad porque es el poder económico el que está atrás de todo esto ¿verdad? y cómo los poderosos son lo que decíamos hoy al principio de todo con la IRSA las megacarreteras megatodo que es el poderoso que toma las decisiones por nuestros gobernantes y nuestros gobernantes en todos lados son administradores del capitalismo como Carla misma decía entonces de esa manera es difícil que le preguntemos al que facilita que entre el poderoso decir ¿y por qué lo dejas entrar? o ¿por qué no le pedís cuentas? ¿y por qué le estoy dejando entrar? entonces el tema impunidad está son derechos humanos la institución nacional de derechos humanos hoy está cuestionada por el poder político y por un montón de otros intereses económicos entonces creo que es un momento bisagra muy importante para nosotros ponernos la camiseta de nuestras obligaciones nuestros compromisos nuestros compromisos quizá es un llamado y volver a recurrir a nuestros investigadores para todas las cosas que nos puedan nos deben ayudar y nos pueden ayudar porque son los que saben de estos temas y además entrecruzar los conocimientos ¿verdad? porque no hay el conocimiento uno puro sino que se entrecruza en la facultad de agronomía aprendimos que el agua es para regar chau no sabíamos nada para poder saber del agua y poder trabajar en ella hay que tengo que interactuar con ellas y otros investigadores con los cuales he aprendido muchísimo con todo insuficiente todos tenemos que ir buscando los caminos para ir comprendiendo la realidad ambiental la realidad de la cual somos parte somos parte de ese ambiente entonces con humildad y con con el ser esponja digamos y absorber todos los conocimientos posibles de manera de mejorar nuestros conocimientos y mejorar también nuestra capacidad de impulsar a que otros vean que son responsables de transmitir las inquietudes de sacar para afuera todo esto y que no quede no solo dentro de los salones sino además que llegue a golpear las puertas de quienes tienen que escucharnos queremos con esto agradecer a todos los presentes a todos los que nos han seguido a través de la comunicación por internet la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida que tiene casi dos décadas de existencia y que logró poner en la Constitución de la República el agua esencial para la vida el agua es un derecho humano nos vanagloriamos de ser el primer país del mundo que tiene ese derecho humano Naciones Unidas lo declaró cinco años después sin embargo como nos han enseñado también algunos abogados que enseñan legislación rural las leyes como nos dijo un profesor en salón de clase ustedes pueden no creerlo las leyes igual que las mujeres están hechas para ser violadas entonces si ellos tienen esos conceptos cuando nos transmiten los conocimientos pues entonces no alcanza con las leyes sino con la acción nuestra cotidiana de hacer ver y hacer visible todo lo que vemos que está mal agradecemos y esperemos seguir en estas jornadas de formación gracias Carlos en particular y Carlos gracias 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 por ver el video.